Un niño se le acercó a que ella dame, sus cinco padres le dio para ayudarle. Los dos hicieron que ya no hubiera hambre, los dos hicieron que ya no hubiera hambre. La tierra y el rey de sol son tus regalos, y mi estrella de luz entra a tu mano. El hombre pone su amor y su trabajo, el hombre pone su amor y su trabajo. También yo quiero poner sobre tu mesa, mis cinco padres le son una promesa, de darte todo mi amor y mi pobreza. Un niño se le acercó a que ella tarde, sus cinco padres le dio para ayudarle. Los dos hicieron que ya no hubiera hambre, los dos hicieron que ya no hubiera hambre. La tierra y el rey de sol son tus regalos, y mi estrella de luz cerró tu mano. El hombre pone su amor y su trabajo, el hombre pone su amor y su trabajo. También yo quiero poner sobre tu mesa, mis cinco padres que son una promesa, de darte todo mi amor y mi pobreza. De darte todo mi amor y mi pobreza. Un niño se le acercó a que ella tarde, sus cinco panes le dio para ayudarle, los dos hicieron que ya no hubiera hambre. Los dos hicieron que ya no hubiera hambre. También la laia y el sol son tus regalos, y mi estrella de luz sebró tu mano. El hombre pone su amor y su trabajo, el hombre pone su amor y su trabajo. También yo quiero poner sobre tu mesa, mis cinco padres que son una promesa, de darte todo mi amor y mi pobreza. De darte todo mi amor y mi pobreza. Nos ponemos de pie.